A falta del cierre de este viernes, nuestro selectivo acumula una subida en la semana del 5,60%. Por otro lado, la segunda parte de la sesión promete ser volátil por cuanto estaremos atentos al informe de empleo estadounidense a las 2,5. En cualquier caso, el precio nos está diciendo que lo normal es que el rebote tenga continuidad, al menos hasta la zona de resistencia ante soporte de los 9.150 a 9.200 puntos. De hecho, debemos andarnos con pies de plomo ante la posibilidad de que el rebote se pudiera agotar en el nivel de resistencia mencionado, pues podría tratarse de un simple pullback a la línea clavicular de la formación semanal en cabeza y hombros que se confirmaba a principios de año. En mi opinión, para pensar que de verdad estamos ante algo más que un rebote, necesitaríamos ver que el precio es capaz de cerrar también en las próximas sesiones, semanas, por encima de los 9.544 puntos, que es el hueco bajista semanal que abrió la caja de Pandora a principios de año. Gracias. 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 Gracias.